Haga de cuenta que Lili Tellez prácticamente se está dando autolike, amigos. Lili Tellez es un deamlo por presumir reuniones con Gabinete. Ahorita le doy todos los detalles. Desde luego, Guillermo del Toro se monta a este trending y dice que la sistemática destrucción del cine mexicano y sus instituciones, dice lo que llevó décadas construir, ha sido brutal. Sobrevivimos el sexenio de López Portillo, pero esto no tiene precedentes. Y ahí mismo se monta. El cochi loco llama ignorantes a AMLO y a la 4T. A Frausto en mi cine les dice floreros que cobran todos los detalles. A continuación con López Obrador, México se ha convertido en un destino privilegiado para la inversión. Decía el jefe del ejecutivo, le voy a presentar todos los detalles. Y es que ya para que esta fachiza pueda quedarse tranquila, el mismo Carlos Slim ya se ha bajado de la compra de Banamex. Ya ven que andaban ahí pues muy desatados con este, con esta situación, ¿verdad? El que no para es Claudio X. González, uno de los junior fifís beneficiado en la época del neoliberalismo. Un personaje que sabemos que lo único que extraña son esos privilegios arrabaleros que tenían en estos gobiernos neoliberales. Bienvenidos, bienvenidas, señores, señores. Venga, póngale el like, ya sabe, vamos, vamos a darle. ¡Gracias! Dice Lili Tellez sin resultados. La senadora del PAN arremetió contra el presidente López Obrador por presumir estas mil reuniones del Gabinete de Seguridad. Y es a través de Twitter, ya sabe que solamente Lili Tellez se pone brava en Twitter. Es la única manera, pero obviamente a conveniencia, un personaje como Lili Tellez, que fue pieza clave en esta elección en el estado de Aguascalientes con la hoy gobernadora Tere Jiménez, que hace unos días, bueno, sabemos de esta lamentable situación del helicópterazo, donde dicen que los mismos panistas sacaron del camino al secretario de Seguridad, Porfirio, que en paz descanse y que no hizo manifestación alguna, no hizo señalamiento, no exigió nada. Al contrario, las autoridades en aquel estado pareciera que salieron a dar carpetazo, incluso salían varios vínculos con el esposo de la gobernadora, ahí relacionados con, pues, corrupción, con algunas chicas traviesas que estaban en algunas reuniones, y que inclusive trae señalamientos de la maña. Dicen que era un personaje prácticamente que le estorbaba ahí a los dos, una situación maquiavélica, que inmediatamente, bueno, todo parece ser, le dieron carpetazo, y Lili Tellez, mire, en ese sentido, no dice nada. Se les quedan los argumentos a ellos solos, escupen para arriba, se quedan en el mismo lugar, y es que vemos otro estado fallido, el mismo Guanajuato, gobernado por el PAN. ¿Qué está pasando con estos panistas, que parece ser no se llevan bien con los helicópteros? Si hacemos un recuento puro paniaguado, y qué curioso, amigos, la mayoría fueron en esta situación de políticos. Mourinho, todos estos, Erika y todos. Qué curioso, panistas, ¿no? Llama la atención eso. Pues Lili Tellez se fue en contra del presidente López Obrador. Sabemos que anda desesperada. Por otro lado, bueno, pues, como les decía, el cochiloco, justamente el actor mexicano, Joaquín Cosío, famoso por interpretar este personaje, arremetió contra el gobierno de López Obrador, después de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, anunciara la suspensión del Ariel 2023 debido a una crisis financiera. A finales de octubre, Cosío también criticó a López Obrador al salir en defensa del escritor Juan Villoro, quien en entrevista con Proceso realizó una serie de críticas al actual gobierno de López Obrador, en el que momento, en aquel momento, este vato afirmó que el mandatario no llegaba ni a la suela, ¿no? Esta vez, pues, el actor reaccionó al anuncio de la AMAC, que en un comunicado dieron a conocer la suspensión de la convocatoria para la entrega de la estatuilla a lo mejor de la cinematografía nacional y que acusó al estado de renuncia a su responsabilidad como principal motor y difusor de la cultura en general y del cine en particular. Pero fíjense, ¿verdad? Aquí está esta parte, decía López Obrador, y la 4T retiran apoyos a la Academia Cine MX, como era de esperarse. No entienden la cultura ni el arte. Ignorantes, no hay otra palabra, decía ahí quien, bueno, viene haciendo esta apología a mañosos y que sale en este sentido. Ahí ahora a criticar, ¿verdad? Pues ahí estaremos atentos a la respuesta, obviamente, de cultura, que por supuesto sabemos, amigos, amigas, cómo hay luego de repente desinformación. Digo, el tema, vamos a esperar la respuesta hasta el momento de la grabación. Quedaremos atentos a ella. Y es que las buenas noticias, señoras y señores, durante esta celebración de la emisión de deuda del grupo Palacio de Hierro, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch, sostuvo que México es un destino de inversión privilegiado por este Needs Shoring, esta situación que está pasando, en la que buscan migrar a cientos de empresas. El Needs Shoring es una práctica en la que una empresa traslada toda esta actividad comercial o de manufactura a un país cercano al suyo, o cerca, obviamente, el consumidor final del producto, actividad que, de acuerdo a Bosch Park, se ve privilegiado, obviamente, en México. Esto gracias a la ubicación geográfica, demográfica y competitiva. Hay una oportunidad histórica que se tiene con este Needs Shoring. Las empresas han comenzado, pues, ya a replantear esta logística con un enfoque, pues, muy diferente en cuestión operativa, que pone en una situación, obviamente, muy privilegiada a México por la ventaja geográfica, demográfica y, obviamente, competitiva que tiene. También se ha dicho que el crecimiento de la emisión de deuda privada a largo plazo de la Banca Mexicana de Valores representa financiamiento para el crecimiento económico de México. Tan solo Palacio de Hierro colocó bonos de deuda de largo plazo en el mercado mexicano por un valor de 2 mil millones de pesos a través de la Bolsa Mexicana de Valores, la cual mejora su perfil de vencimientos dentro de un programa autorizado por hasta 10 mil millones de pesos. Esta exitosa colocación de la empresa comprueba el apetito de los inversionistas. Se viene interesante el asunto, amigos, ¿verdad? Y es que dentro de eso, bueno, pues, también hay quienes no pueden ver estos opositores por las declaraciones y los señalamientos que ha hecho interesantes de manera positiva a Carlos Slim en las últimas semanas, pues, estaban preocupados y ocupados si Carlos Slim iba a ser el siguiente, el dueño de Banamex, pues, ya, según con un comunicado dirigido a la Bolsa Mexicana de Valores, se ha informado que el magnate no va a continuar con la compra del banco. El grupo financiero Inbursa agradeció la invitación al proceso llevado a cabo por Citigroup por esta potencial venta de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México, pero señaló que el retiro de su propuesta la realizó en mutuo acuerdo con el grupo bancario, el grupo financiero Inbursa. Agradece, obviamente, haber sido invitado a participar, pero dice, por ahora no me interesa este tipo de negocio, ¿verdad? Y el que anda bien metidos en negocios y política es justamente Claudio Jr. X. González, el ciudadano político opositor vestido de asociación civil y de activismo. Epigmenio Ibarra lo sentó de una al impresentable, ¿verdad? Considera que este líder más visible de la derecha es impresentable el magnate, uno de los riquillos del país, Claudio X. González, promotor de esta alianza PRI-PAN-PRD, que buscan sacar a Morena en el 2024 de Palacio Nacional en una participación, ahí con Chayote Gómez Leiva, el cineasta y periodista, dice que es una paradoja que habiendo tenido la mayor convocatoria para marchar en contra de la reforma electoral promovida por López Obrador, no tengo un líder fuerte y con arraigo entre la población, ¿verdad? Y es que, pues, estos vatos sabemos cómo son de arribistas, de oportunistas y que prácticamente están enquistados en la política mexicana. Sin embargo, bueno, el mismo Claudio X. González dice que van a este domingo a estar muy presentes ahí en la marcha, esta convocatoria para el festejo de los cuatro años del gobierno de la 4T, documentando a Carreo cómo les pagan, si solamente efectivos y con artículos, todos los camiones que van a llegar. Obviamente, supieron hacerla, amigos, y guarde esta parte del video. Van a ir cientos de camiones de toda la República Mexicana organizados por vecinos, personas que dicen, oye, vamos a rentar un camión, vámonos, y van a llegar, y va a haber muchísimos camiones, y eso es lo que van a utilizar para decir que es puro acarreado. De mí se acuerda. Ya incluso hay lugares donde no hay camiones ya. Hay entidades en el país donde ya no hay boletos, no hay camiones, está la gente desatada, y en el buen sentido lo digo, motivada. Es la palabra motivada, feliz de ir a apoyar y ser parte de esta histórica marcha. Se dice que va a ser la más grande de la historia en la política moderna. Y pues la gente está feliz, amigos, motivada, va a querer llegar a ser parte de esta historia. Y pues de ahí se van a agarrar, van a decir, mire, ahí está, cientos de camiones, ve aquí todos los camiones, y eso van a andar diciendo. Que puro acarreado ya dijo Claudio X. González que hay que documentar eso. Pues ya ven, ahí todo bien, todo bien. Ya ven que incluso la misma Sandra Cuevas dijo que hay que ir a documentar, que van a andar ahí patrullando. Amigos, amigas, hasta aquí el video. Regáleme su comentario, su like, no dejes de suscribirse. Gracias por la confianza. Soy Polo Puga, nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.